¿Recuerdas la serie de Dragon Ball Z y en especial a la raza Saiyajin? ¿Te acuerdas cuando Vegeta y Nappa llegan a la tierra en dos cápsulas esféricas? Así es las típicas naves de la raza Saiyajin. Bueno, parece que los Saiyajin sí existen en la vida real y no son un simple cuento de ciencia ficción de una caricatura japonesa. No, el día de hoy te traigo pruebas reales sobre la existencia de los Saiyajin, esos terribles guerreros espaciales. Analicemos la imagen de las cápsulas Saiyajin comparándola paralelamente con una fotografía que circula por internet ya hace varios años. Y por favor mírala con atención y detalle. ¿Te das cuenta? Estas naves captadas en el cielo de Tamaulipas, México, son iguales a las cápsulas de los Saiyajin, tienen el mismo diseño, son exactamente iguales. ¿Qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia con la realidad? ¿Por qué esas naves son idénticas a la de los personajes Saiyajin? ¿Será acaso esta una prueba contundente sobre que los Saiyajin son reales? ¿Qué información tiene el creador de la serie de Dragon Ball Z sobre el universo y las razas que hay allá afuera en el infinito espacio? No estoy diciendo que los Saiyajin de la vida real sean iguales a los del anime, porque eso si sería absurdo y sonaría muy amarillista. Porque de hecho si en esas naves si venían Saiyajines adentro, seguramente ya nos hubieran destruido, si es que realmente fueran como nos lo dicen en la serie, por lo que entonces se llega a la conclusión de que los Saiyajin si existen en la vida real, pero puede que sean menos parecidos a lo que la serie nos cuenta, tal vez no sean tan malvados y agresivos, quizás Akira Toriyama se basó en alguna raza alienígena que de verdad existe en algún planeta lejano, como te digo no creo que sean iguales, porque es obvio que muchas cosas son inventadas por la serie, pero lo que si te digo es que tal vez haya una raza que tenga similitudes con los Saiyajin, obviamente tal vez sean una raza fuerte físicamente con algunas habilidades psíquicas, que son superiores a la de los humanos, tal vez no tan exageradas como en la serie de Dragon Ball, pero si con habilidades impresionantes, pero por favor yo no voy a decir el veredicto final sobre este caso, me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios si crees que en el universo haya una raza parecida a los Saiyajin, que sean parecidos a los humanos y que incluso Akira Toriyama se haya inspirado en estos para crear a los personajes de los Saiyajin, te pido que te tomes esto con seriedad y reflexiones, recuerda que nada es imposible, te leo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.